Hola que tal amigos, nos saludamos con sus compas del grupo ¡Resguardo! Desde Culiacán, Sinaloa, viejón, pues si queremos presentarle por acá nuestro más reciente material discográfico titulado Papelitos Recientes 2014 para que lo descarguen con el compa Biomar Castro Hasta Sonora, viejón, pues vamos a ver que tal le parece por acá vamos a echarle una entrevista Hola, ¿cómo estás? Me esperaba tu llamada Hace tiempo que te fuiste Sin decirme nada Esmocio tu voz Desesperada ¿Cómo me sentía yo Cuando yo no estaba? Dices que perdones todo y hoy vamos a empezar Tanto tiempo que me vuelves a buscar La novedad Te voy a contar Qué chile, si alguien no hace Yo puedo faltar un lugar Me vas a disculpar Pero tengo que colgar Esa que me está esperando La que sí me supo amar Te voy a perdonar Con una condición Te espero y entiendas Mi decisión La novedad Y soy feliz con ella Por favor, no vuelvas a llamar Y avanzar Y avanzar Pero acá otro tema Y deito O sea, por nombre Te propongo Y dice yo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Es muy importante Quiero que me escuches Y se aceptar Lo que estoy sintiendo Lo que estoy sintiendo Una cita Una cita para explicar Que siento por ti Un minuto es todo lo que pido Para decirte esto Que no me deja vivir Si es un amor genzo Que no me cabe en mi pecho Yo quisiera regalártelo a ti ¿Sabes? Pues te propongo Hemos email por acá Los corridos que nos han dado En las redes sociales Tompa Ya por nombre De una captura O uno de más de 100 Y dice Muchas batallas gané Ahora todo hay que perder Así es este negocio De una de más de 100 Y aunque hoy esté encerrado Yo sigo siendo el chapo Como dice mi corrido Aquí lo era Lo es y será ¿Sabes? Pues ya por nombre De Glitterman y dice Siempre al amor Yo le voy bien vestido Y le voy tan mal Y le voy a su estilo La chucha en ella No pierde Porque es de Cuyacán Muchos lo conocen Yo ya me despido Voy a partear Pues si se me antoja Por tu razón Por ahí Cuando se rodeo Me voy a presentar Me llamo Felipe Soy de Cuyacán Se llama Papelito Reciente Si dice viejo Pistolero de los más buscados Van en medio Van en medio de los lamentados Me sumen De los atentados Ni siquiera un pelo De tocado Tachando gente corriente Pero no es tan bonito reciente Hoy en cholos Y tenía pendiente Gente de Guzmán Llevenlo presente Pero que les quede bien claro Todos los que tengo al mando Siempre se ve gente Del chapito Tus maloeros Tus apellidos Él es el señor de la montaña El buscador americano No se olviden de mis apodos Soy el vago O también el cholo Esto es lo que viene por ahí Nuestro disco Pues si por último Vamos a presentarles este tema Que ya por nombre Piel de Ángel Confa Próximo salió en video oficial Y dice Tres, cuatro y Soy como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca Como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Piel de Ángel Saben pues es un ente De lo que viene en su disco Y para que lo bajen del copa De Omar Castro Pues hasta tomar a viejo Desde Culiacán, Sinaloa ¡Suscríbete al canal!